Ay, dices que suelta dentro de mi cuerpo todos los delfilos, vosotros marinos, sí. ¿Cómo distinguirás la ser de la sombra creyéndome en un camino? Déjame la noche a ser hasta que las bestias duermen aquí. Dímelo al sol, pimpiaba en volas, pudo al aire en fin, me dormía solo en fin, y ser los que la aban yo, yo digo que dicen los que me huyeron, perdón al sol, pimpiaba en volas, pimpiaba en volas, pimpiaba en volas. Quieres dormir solo aunque un crecimiento se aporte su suyo. Que es distinto a vos, lo que suelte a vos, con tu crecimiento, me agarró todo. Pero no te extraño, deben ser los años o los que tengas, por su voz, lo su marisa, como en esta ansiedad. Nuestro desafío, y yo no te extraño, estoy como el sol, con esta ansiedad, como en esta ansiedad, enojada su fe en la подreza. y se encaje. Déjame, venerí, me mató suspirando, lejos de a veces. No te amo, ni tras el mundo. Ahora, cuando quieres, elegí amor sin promiscuidad. Vuelame, Jesús. Quedad conmigo y detrás, y esconderte después, como si no más recantarías. No te amo. 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 Elegir amor, impromiscuidad, fue la vez tuya. ¿De dónde y qué traje, esconderte suelo? Como si no más, que tanta llave, que no me pasó. ¡Gracias por ver el video!